Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda 2015, varios jugadores que participaron en dicho evento fueron llamados a la selección mayor, obteniendo así la oportunidad que todo profesional desea, poder representar a su país al máximo nivel. Bueno, es un excelente grupo, ya que el profe combinó jugadores de experiencia con jugadores jóvenes como nosotros, para ir familiarizándonos y uniéndonos y aprendiendo de ellos qué es lo que queremos y echándose adelante qué es lo que se quiere. Ahora me tocó la oportunidad de convivir con un equipo profesional y ahora de mi selección. Es una experiencia muy bonita que estoy viviendo, todos los compañeros nos apoyan, a nosotros los más velados nos apoyan, nos exhortan a que sigamos así, que sigamos trabajando con esa misma humildad, sigamos metiendo y que aportemos lo que hemos aprendido. Sí, sí, mi mente le gracias a Dios porque se me dio la oportunidad del profe que me llama la mayor. Es una experiencia muy bonita conviviendo con mi mujer ya de experiencia que ya han jugado con la selección de Panamá. Y bueno, me siento muy contento y satisfecho por el llamado que me dio el profe. Para el goleador Ismael Díaz es la oportunidad de seguir trabajando y mejorando día a día de la mano de un cuerpo técnico experimentado. Bueno, es un sueño que cualquier joven quiere, ¿no? De estar en la selección mayor, de jugar contra un rival como es Estados Unidos. Un sueño que yo quería y gracias a Dios tuve, el profe Bolívar me dio la oportunidad y bueno, seguiremos adelante luchando, señor, para buscar todas las otras metas que quiero. Bueno, Ismael Díaz se seguirá preparando, ¿no? Porque sabemos que no tenemos nada fácil en el mundial. Seguimos dándole amor a nosotros, trabajando duro para hacer lo mejor y dar el Panamá en alto, que es lo que se quiere. Fidel Escobar sabe que ser titular ante los Estados Unidos es una responsabilidad que solo con empeño puede superar dentro de la cancha. Me estoy preparando muy bien físicamente, que puede ser que pueda titular, que el profe me está dando la oportunidad de que me está viendo. Y bueno, si se me da esa oportunidad la aprovecho al máximo, que yo sé que es una britina muy bonita que el profe me está dando. Y bueno, ya para adelante. Estos seis jugadores menores de 20 años tienen la oportunidad de ir abriendo camino al relevo generacional de nuestra selección nacional.